Amigos, buenos días, ¿cómo están? Oigan, mi bolsa ya está un poquito dormida, pero me voy a hacer, me acabo de levantar. Hace poco compré estas espinacas, entonces me voy a hacer una ensalada de espinaca con plátano. Por ahí leí que este plátano es mejor que el más grande. Y este, le voy a agregar avena, le voy a agregar chía, le voy a agregar estas semillas que tengo de girasol con cranberry, que son arándanos secos. Y miel, bueno, no sé si ya les dije, pero a ver qué tal queda, a ver qué tal queda. Eso vamos a desayunar, los pequeños aún están dormidos y pues nada, los veo en un ratito, ahorita les muestro qué tal me queda. Primero agrego así una capa y le quito las feitas, una capa de espinacas. Así más o menos. Ahorita le voy a echar como que así, una capa de avena y todo un poco de lo que hayamos aquí. Después le agrego otra capa y nuevamente otra capa de avena con miel, este plátano y todo esto. Ok, miren, ya le eché el plátano, me acabo de lavar las manos, la siento un poquito mojada aún, que no quiero que se me vayan a pegar en las manos la avena. Entonces voy a agregar avena. Yo la verdad, bueno, se ve bonito así, pero yo la verdad me gusta agregarle mucho más, atascarla para que sepa más rico. Estoy echando aquí estas semillitas que tengo y ahora... A ver, espérenme, voy a abrir esto porque no puedo con una mano. Ahí está, sí se puede, sí puede. Vamos a agregarle un poquito de chía, un poquito más. Y pues la miel. Esta sí es la complicada porque tarda en bajar. Pero ya saben ustedes, aquí les paso algunas recetas. Ustedes saben que yo como de todo un poco, un poco saludable, un poco no saludable, chatarra, de todo un poco. Todo sin exceso. Ay, no puedo con una mano, esta mano está muy, muy débil. Pon así, un poquito para darle sabor. Y créanme que no sabe mal, es que la espina acá en realidad no tiene un sabor como tal. Bueno, o sea, ni dulce ni salado, es como un sabor neutral. Entonces puedes utilizarlo con ensaladas saladas y ensaladas dulces y sabe rico. Así que vamos a agregar otra pequeña capa porque en realidad no te llena esto. Entonces pues pruébenla y me cuentan qué tal. De hecho vayan a mi canal de cocina, ahí les tengo otras recetas similares. La puedes hacer con cualquier tipo de fruta de tu preferencia o la que tengas ahí a la mano. Bueno, en tu refri, no a la mano, verdad. En tu refri. Y este, pues voy a hacer exactamente lo mismo. Nada más que aquí le quito las espinaquitas que se hacen feitas. También están. Escojo las mejores. Y pues voy a hacer básicamente lo mismo. Y pues listo amigos, así quedó mi bowl, le llaman, de ensalada. Este. Y pues listo amigos, así quedó mi ensalada. La verdad que está bien buena. Ahorita yo le voy a agregar mucha masa, ¿verdad? Este, pero pues se ve linda. Y quiero hacer una historia en Instagram para mostrarles porque se ve así como que bonita. Y aparte, pues es muy nutritiva. Aquí les paso esta receta por si quieren hacerla. Es mega fácil. Me parece que tengo otras dos en mi canal de cocina. Y en TikTok también tengo otra por si quieren pasar a verla con diferentes ideas. Pero espero que les guste. Les repito, ustedes saben, yo como de todo un poco. Saludable, no saludable. Chatarra. De todo un poco. En este cuerpo de todo un poco. Así que pues espero que les guste. Aquí ya les di una opción de almuerzo. No, desayuno saludable. Desayuno saludable. Los pequeños no siguen dormidos. Yo me voy a poner a editar. Ahorita voy a dar la computadora. Y pues los veo en un ratito. Ando aquí de este lado regando el pasto. Y le acabo de agregar esta solución. A ver qué tal. Leí buenos reviews de ella. Creo que se le tiene que echar una vez cada seis meses. Y pues a ver qué tal. Más que nada para tratarlo. Porque no, siento que no está tan mal. Ya salieron dos rosas. Ya secaron nuevamente. Pero vean. Tengo un montón de hijitos por aquí. Que le nacieron. Pero estoy segura que se va a ver bien bonita en los días. Le eché este fertilizante para matar este. No sé cómo se le llaman estas cositas. Plaga. Pero veo que creo que se empeoró un poco más. Así que pues voy a seguir investigando. También vine a barrer de este lado. Miren, se me cayó la escoba. Andaba yo barriendo aquí de este lado. Ya limpié. Esto es de la solución. Ya estuve barriendo. Estuve barriendo y metí esa planta de este lado. También estuve juntando algunas pupis de Broly. Y pues ahorita me voy a venir a editar aquí. Solamente quería regar el pasto. Bueno, voy a seguir regándolo. Ya eché la solución. Y ahorita. Y seguimos sin arreglar estas partes. Pero un día de estos que vayamos a Home Depot. Los pequeños tienen como 15 minutos que se despertaron. Así que les voy a dar esto de desayunar. Lo bueno que me dio tiempo de limpiar rapidito antes de que ellos se levantaran. Ya hice su cama de ellos, la arreglé. Así que ahora ya les están haciendo la vena. Una de ustedes me mandó un mensaje por Instagram. Y les compartí el mensaje. Así que síganme en Instagram para que los vean. Este, que probó la avena. Que le encantó a sus hijos. No me acuerdo si dijo hijo o a sus hijos. Y a su esposo. Así que yo feliz de que les gusten mis recetas ahí humildemente. Este, esta vez le agregué chía. Para hacerlo un poquito más saludable. Ustedes saben, la chía tiene muchas propiedades. Y este, les agrego muy poquito. Que no tengo un sprig. Voy a utilizar este, pero puedes usar cualquier tipo de chocolate. Ay Dios mío, está vacío y ahí lo tengo. Tengo otro. Aquí. Yo no sé por qué guardé esto vacío. A ver si se me va la onda. Ya saqué el otro. Oh, sí está. Está nuevo. Ajá, les decía. Puedes agregar cualquier tipo de chocolate. Es de tu preferencia. Calcetose o así. Ay, no puedo. No puedo abrirlo. Y también puedes hacerlo en la estufa. A ver, espérenme. Ajá, les decía. También puedes hacerlo en la estufa. No necesariamente en... En... En microondas. Cualquiera de las dos opciones es mega bueno. Pero bueno. Ya les he grabado mucho sobre avena. Así que no quiero fastidiarlas. Les tengo el video para las que tengan la duda de cómo se hace. No es cosa del otro mundo. Entonces, mega, mega fácil. Y este... Para las chicas nuevas. Nuevas. Porque constantemente van entrando chicas nuevas viendo los vlogs. Y este... Y pues ahí. Ustedes saben. Para ayudarnos entre nosotras. Darnos recetitas. Y así. Lo revuelvo muy bien. Aunque el plato también se mueve conmigo. Pero este va a ser el desayuno de los pequeños. Yo ya voy a almorzar. Ya me dio hambre de andar limpiando y así. Así que pues los voy a acompañar. En lo que ellos se comen su avenita. Y otra vez en la cocina nuevamente. Ando haciendo milanesas. O pollo empanizado o empanado. Le llaman en muchos lados. Ya las tengo por aquí. Estoy utilizando esto ya que tengo mega, mega grande. Porque le cabe bastante. Entonces, pues están haciendo. Lo voy a hacer con arroz. Porque espero mañana llevarle a mi amiga. Mañana la voy a ver. Pero voy a seguir cocinando amigos. Eso es lo que he andado haciendo el día de hoy. Y también editando. Es lo que solamente he estado haciendo. Editando, subiéndoles video. Cocinando, limpiando. Pero en un rato les doy a la cara. Oigan, acabo de hacer esta ensalada. Se ve buena. Me falta echarle la sal. Pero eso es el último. Ya que le sirva. A ver si le echo un poquito de aceite de oliva también. Son cosas que tenía yo ahí en el refri. Es una ensalada de aguacate. Le digo yo. Tiene cilantro. Ahorita le voy a agregar cebolla. Tiene tomate o jitomate. Como ustedes le llamen. Cilantro ya les dije. Sí, aguacate, limón. Y por último. Ya que la vayas a servir. Échale la sal. No antes. Y pues esto es lo que vamos a comer. Con arroz. Y pues a ver si ahorita que termine. Les muestro. Les muestro qué tal. Es que luego sirvo. Los chicos ya están aquí. Y me da pena grabarles. Pero aquí les doy esta idea. Sabe mega rico. Bueno, es la primera vez que lo pruebo así con col. Siempre lo he hecho con lechuga. Pero la verdad que está rico. Se los recomiendo así como en vez de guacamole. Porque luego el guacamole como que se hace muy poquito. Te recomiendo que le eches lechuga o col, repollo. Como ustedes le llamen. Jitomate, cebolla. Como si fuera un guacamole. Pero yo le llamo ensalada de aguacate. Así que pues nada. Aquí les doy otra opción mis chicas. Disculpen de verdad de todo corazón si las antojo. Yo también me antojo cuando estoy así viendo los videos. Revisándolos o editándolos. Pero ustedes saben, me gusta echarle la mano aquí para... Por si no tienen idea, ¿qué es cocinar? Amigos, ya me serví. Oigan, se hizo un poquito cafecito el aguacate. Pero sabe rico. Sergio fue con Liam a que le cortan el cabello. Pero la verdad ya tengo hambre. Así que me voy a servir. Ahorita le voy a servir puro pollito con arroz a la pequeña. Y vamos a comer aquí nosotros. Porque ya tenemos hambre. No quiero esperarme. Pero bueno, quería mostrarles cómo quedó mi platillo. Espero darles una receta más con la ensalada de aguacate. Espero que les guste. Si la prueban, me dicen qué tal, ¿ok? Ya saben ustedes que a mí me encanta que ustedes me digan Mariana, lo pruebe, me gustó. Y así ustedes cuéntenme, ustedes cuéntenme. Amigos, desde por aquí ya bañé a mis pequeños. La última fue esta cosita greñuda. No, no es cierto, no es greñuda. Sí, baby Yoda. No se habla con la boca llena. Es que le di un platanito. Hice platanitos fritos. Liam llegó y Sergio de haberse recortado el cabello. Entonces lo bañé. Y después llené la tina. O sea, bañé Liam primero. Después llené la tina con agua. Y se quedó ahí. Y ya metí a la pequeña. No los metí así juntos. Porque iba a haber como que pelito en el agua. Y que no le estuviera picando. Le pongo de estos turbantes míos. Para que se le seque su cabellito. Mira, diles, holi. Ay, se hace la importante. La que no ve hacia la cámara. Se da su paquete. Yami, ¿te gustó el platanito? Sí. Ok. Un platanito frito. Y la, ¿cómo se llama? ¿Sierra? Sí, es una sierra. De Liam. Creo que le pusimos pila. O no recuerdo. Sí, le hemos puesto pilas y ya no sirve. A ver, voy a buscar otra. Sí. Esta la compramos en Marshall por 5 dólares. Estos juguetes son mega baratitos. A lo mejor van a decir. Ay, los niños tienen mucho. Les compro muchos juguetes. Pero en realidad aquí los juguetes no son tan caros. Más en Marshall. Cuestan como... Guau, qué bonito. Pero no me grites, ¿ok? Ajá. En Marshall luego los puedes encontrar hasta en 5, 10, 15 dólares. O menos, menos. Ya todavía 15. Eso está un poquito costoso, yo siento. Vamos a buscar pilas, ¿ok? Se ve algo borroso. Ponle estas dos. ¿Estos? ¿Con estas? Ajá. ¿Sí sabes cómo van? Ajá, sí sabes. ¿Qué? ¿Eso? O sea, no. ¿Qué? Ay, dámelo. No, ese no es. Es donde? Aquí. A ver, pónselo. No son nuevas las pilas. Tal vez no. Ni agarra, papi. No es. No, ¿verdad? No, mi bebé quiere otras, ¿verdad? Oh, se quiere ese. No, esa no tiene mucha pila. Bueno, tú lo quita. Papi, casi le pegas a tu hermano, mi amor. Son al revés. Son al revés. A ver, léme, sí. Mira. Ese suena al revés. No, está bien. Mira. Ese. No digo que se las pusiste bien. Tal vez no tienen batería, papi. Ya, dámelas. No las dejes ahí cerca de Katy. Esas son peligrosas. Son estas. Es. Sí, mira, son tres. A ver, yo las pongo. Mira, esta va por acá arriba. Esta va por acá abajo. Ahora vamos a poner esta. Por si acaso. Según es la que traía, pero se las acabó. Esta te queda incluso ahogada. A ver, agárrala bien, papi. No, no. No. No querrás el tapa. No. Casi sí. A ver. A ver, dale. Y ahí es donde comienzan a pelear, amigos. Esta pequeña se ha vuelto muy envidiosita. Lilian también. Bueno, los dejo y voy a resolver esto. Ey, es de tu hermano. No se quitan las cosas. Él las tenía. No, no. Tú tenías aquel. No, no, no. Katerin. 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 ¿Qué te lo puedes? A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Espérame. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? ¿A tu muñeca o este? ¿Este? ¿Tu kit? ¿Ya ves, pues? ¿Todo quieres, mami? Eso no está bien. ¿Sí? Ah, sí, mira. Si ya no lo quieres. En su lugar guardalas. Esa las traía cuando llegó. Y él sabe que deben guardarlos en su lugar. Exactamente. Muy bien. Así sí, ¿verdad? Five. ¿Con el pie? ¿Y lo empujas? Mira, Five. Te hablo, Five. Puño. ¡Out! Y la canté por aquí con esto atorado. ¡Guau! La pequeña doctora. A ver, inyectame. ¿Qué? ¡Auch! Inyecta Baby Yoda, mira. Es tu paciente. ¡Ahora tiene miedo! Wait. Aquí, aquí, aquí. Es tu paciente. Inyectalo. ¿Qué? ¿Le vas a inyectar los ojos? ¡Ay! La nueva tecnología en los oídos. Ok, muy bien. Mira, ahora revisa su latido. Su latido del corazón. ¡Dámelo! ¡Dámelo! Préstamelo, se dice. Se dice, préstamelo. ¿Quieres inyectar Baby Yoda? Ya le va a revisar el sonido. El latido. Y amigos, así estoy acostumbrando a mis hijos hasta que, si uno agarra algo primero, hasta que no lo suelta, se lo puede pasar al otro. No me gusta que se estén peleando. ¡Mami, espere! ¡No me gusta! Porque sí es muy importante, tiene miedo. Que compartan, pero, pues, tampoco es injusto. Que si tú lo tienes primero, juégalo hasta que termine de jugar, ya lo puede jugar el otro. Y esa es la manera. Tal vez no la manera correcta, pero así es como yo le hago con los pequeños. ¿Los oídos? ¿Están bien? ¿O tiene infección? A ver, inyectalo, pues. Vamos a ponerle penicilina. No tengo ni idea, ahora nada más estoy diciendo. ¿Tiene miedo? Sí. Agárralo, Adel, ¿no veas? No veo. Y en la catequí martillando al Baby Yoda. ¿Y tenían ellos más utensilios o más herramientas ya? ¡Dile muy bien, Baby Yoda! ¡Dile, ya eres niño grande! ¡No eres niño grande! Ajá, tenían más utensilios de estos. No, instrumentos, perdón. Pero ya los perdieron, ya los rompieron muchos de ellos. Estos se los compré en Navidad, entre otros jueguitos educativos. Bueno, más educativos, este no tanto, ¿verdad? Pero así me dediqué. A ver si luego les muestro qué juguetes les compramos en Navidad. Si me siguen en Instagram, aunque no hacía vlogs, ahí les grabé un poco. A ver si lo pongo en historias destacadas. Para que vayan a verlo por allá en Instagram, revisen las historias destacadas. Ahí les estuve grabando un poquito cuando lo vimos ausente por aquí o cuando me ausento, por ahí los grabo. A ver, denme esto, papi. Le voy a quitar las pilas porque ustedes... Bueno, más que nada por la Katy. ¿Su oído? Ajá. Porque no se le vayan a salir. Y amigos, es peligroso que los niños... Sí, mi amor, muy bien. Es peligroso que los pequeños... Más que nada, Liam, yo sé que no. Katy, esto es peligroso. Si ustedes lo muerden, es malo. Es muy peligroso, papi. ¿Ok? La Katy aún no entiende muy bien. Pero mira, mami. Esto es peligroso, ¿ok? No se mete a la boca. Esto no se mete a la boca, ¿ok? Es peligroso. Lo primero que le digo, por eso no quería decirle. Eso no. A la boca no. Esto es peligroso, es malo. ¿Ok? ¿Su corazoncito? ¿Está tosiendo? ¿Tiene tos? Pero bueno, amigos, yo los dejo. Mis pequeños van a seguir por aquí jugando. Ahorita voy a poner el pene para peinar esta grañudita. Y pues los veo en un momento. Con ese. Vean que tenemos aquí. Hace rato estuve preparando unos platanitos fritos bien ricos. En México los comemos así. Le agregamos un poquito de lechera o leche condensada. Este. Y saben mega ricos. Que yo recuerdo que mi amiga Soleil. Amiga, saludos. A ver que ya nos vemos. Ella es de Puerto Rico. Y me dijo más dulce. Porque sí son un poco dulce. Los. Los plátanos fritos. Pero saben mega rico. Así. Y le agregamos este chochito. Le decimos en México. Sprinkles. De colores. De esos que se le agregan al. Al helado. Este. Y saben bien ricos. Si no los han probado así. Pruébenlos. Con leche condensada o lechera. En México le decimos lechera. Pero ustedes saben. Yo utilizo muchas palabras así como. Leche condensada y así. Más que nada se me quedaron por mi canal de cocina. Porque utilizo así como que. Muchas palabras más. Ah. ¿Cómo se podría decir? Más neutrales. Que todo el mundo pueda entender. Este. Ay amigos. Yo utilicé estos vasos. Perdón. Platos desechables. Porque uno se cansa. Yo estoy cansada de lavar tantos trastes. Así que de vez en cuando. Así como para postres o así. Que ya tengo mis trastes limpios. Utilizo estos. Así que pues. Provechita nada más. Espero no antojarlas. Pero a ver. Que de estos. Comprase sus platanitos. Y háganlos así. No había visto que los pequeños. Tienen aquí. Mega doblada. Mi. Mi planta. Hasta pequeña ya se le secó el cabello. Y lo tiene bien esponjadito. Baby Yoda. Pues ella quiere estar ahí. A ver. Peínate. Es bien traviesita amigos. Yo pensaba que ella iba a ser más tranquila. Pero no. Es más traviesita que Liam. Más inquietita. Bájate. Greñudota. Bájate. A ver. Te voy a peinar. Ya vieron cómo se avienta. Es una pequeña traviesa a más no poder. Esas greñitas también a mí. Pero. No voy a peinar. Katy. Y se le voy a quitar esto. Porque va a salir por allá botando. Ready. Set. Go. Greñudota. No. Ya se le seca bien rápido el cabello. El mío sigue mojado. Y yo sigo esperando a que mi cabello se me seque. El mío es el que tarda mucho más. Oigan. El blog que le subí hoy. Esta blusa sí. Ya está más manchadeta. Se parece la blusa que traía hoy en el blog. Que les subí hoy. Este. A ver. Espérenme. Se parece a esta. Pero no. Ya vi que no es. No es el mismo color. Creo que les quería platicar algo que no les platiqué ahí en el video. Pero. Ya se me olvidó. Ya no sé ni qué les iba a contar. Pues aquí estoy amigos. Esperando a que se me seque mi cabello. Mi cabello tarda mucho más. Porque obviamente. Está más largo. Está más grueso. Y así. Oh. Si les iba a contar. Cómo vamos en los avances. Creo que. El día de hoy. Ya hice. Ouch. Casi me caigo. Ya hice una semana. Creo que sí. Una semana que dejé de amamantar a Katy. Una semana y media que dejé de amamantar a Katy. Pues ya. Este. Mis pechos ya se desinflamaron. Para las que no sepan. Se te llenan. De leche. Esta vez. Fíjense. Por eso me di cuenta. Que ya casi no tomaba. Porque no se me llenaron mucho. Así como. Duele. De Liam. Me dolió bastante. Se me llenaron. Porque Liam. Aún tomaba bastante. Bastante. A esa edad. A él se lo quité a los dos años y cuatro meses. Ella ya tiene dos años y seis meses. Dije siete. Pero no son seis. Hoy estamos creo que a veinticinco de junio. Y ya ella cumple los veintiocho. Cumple un mes cada veintiocho. Porque es del veintiocho de noviembre. Entonces este. Ella tomaba menos. De por sí. Ella siempre fue como que más comeloncita. Liam siempre se inclinó más por el pecho. Y es por eso que me costó más quitárselo. Entonces por eso mismo se me llenaron súper feo. Ay no. La verdad que fue una mala experiencia. Porque estaba yo. Me sentía fatal. O sea. Cansadísima. En mi vida me he sentido tan cansada. Que en el embarazo de Katy. El primer trimestre. Con muchísimos. Muchísimos ascos. Sin ganas de comer. Nada. Todo lo vomitaba. Más. Esos días que le dejé de dar pecho a Liam. Él me pedía solamente de nuevo en la noche. Porque sí lograba darle de comer en el día. En la noche como que estuvo tres veces. Tres días lo buscó. Pero yo estaba así con los pechos a reventar. Que duelen horrible. 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 De Katy ya no sufrí eso. De que se me llenaran tanto. Porque les digo. Ella casi no tomaba. Ya iba como una semana. Que ella no me pedía. A menos que me hubiera sentada. Ahí me pedía. Como mami titi. Y como que nada más para estar ahí. Me estaba jugando mi cabello. Mi cara. Es algo mega bonito. Pero pues sí. Tengo un poquito de miedo. Que le vaya a seguir picando más dientes. Es una cosita nada. Lo que lo tiene picado. Pero le pusieron un tratamiento. Que me di cuenta que le manchó los dientes. Y eso fue lo que me dijo la. Bueno yo dije así los tenía. Dije yo no recuerdo que así ya los haya tenido. Entonces le hicieron un tratamiento. Así le pusieron ese medicamento. Entonces esta vez que fuimos. Que ustedes vieron que regresamos. Este. Yo le pregunté. No, no, no. Deja mi computadora. Es que la pequeña. Aquí viene y le mueve. Este. Ajá. Le pregunté a la dentista. Que noté que se la vean. Esas manchas. Yo no recuerdo que ella las tuviera. Entonces me dijo. Sí. El tratamiento va a ser eso. Entonces este. Fue algo que no me gustó. De ese tratamiento. No se ve estéticamente bien. Pero. Pues bueno. Ahora sí que todo sea por el bien de ella. Por salvar sus dientitos. Pues sentía que ella estaba lista. Para dejar el pecho. Ella casi no me lloró en la noche. Casi no me lo ha pedido. No, ahorita ya no me lo pide. Ella ni se acuerda de él. Este. Pero sí hubo unas noches que me decía. Mami. No voy a decir la palabra. Porque si no va a escuchar. No quiero que recuerde. Pero no lloró tanto. Como que no. No. Pero sí. Yo me sentí así como que. Yo siento que fue como un cambio hormonal que tuve. Por más. Todo esto tiene que ver con. Con las hormonas. Y yo creo que también por eso me salió bastante. Bastante acné por aquí. Aquí en la frente también me salió. Y por aquí más. De por sí había tenido unos brotes por todos los cacahuates que la otra vez me comí. Pero siento que se me alborotaron las hormonas. Y este. Yo me sentía de repente así como que. De la nada me sentía un poco triste. Eso me suele pasar. A pocos días de que vaya a llegar mi menstruación. De que vaya a llegar a mi regla. Como que ando triste de la nada. De repente ando enojada. De repente ando bien. Y así. Soy un carrusel de emociones. No me quiero imaginar el día que entra la menopausia. No sé qué va a ser de mí. Este. Pero pues así me sentía un poquito. Como que despegarte. Como que decías que a la vez no quiero. Pero pues básicamente ella ya no me pedía. La verdad que ella no me lo usaba de confort. Muy rara a la vez. Si me veía sentada. Pero pues yo ando parada todo el día. A veces desde que me levanto. Hasta que. Hasta que me voy. Hasta que los duermo a ellos. Es cuando me acuesto. Y que me acuesto con ellos en la cama. Hasta que no se quedan dormidos. Me voy de ahí. Pero pues también eso me ha ayudado. En quitarle el pecho. A separarlo un poquito más de mí. Para que ella se pueda quedar así. Como que con otra gente. Cuidando así. En cualquier emergencia o así. Bueno. A quien se la dejo. Se la dejo así por más tiempo. Es a Sergio solamente. Yo antes me costaba. Porque ella buscaba mucho. Me buscaba mucho. Como que teníamos. Ese. Y aún así siento que lo seguimos teniendo. Como que. ¿Cómo se puede decir? Ese apego. Ese apego era la palabra correcta. Entonces ella estaba mega apegada a mí. Y pues ni a Sergio podía dejársela. Entonces por eso. Siempre tengo que andar con ella. Se la he dejado varias veces. Cuando voy a karate con Liam. A veces me la llevo. Porque como que ella también quiere ir. Le gusta. Se divierte. Ver a su hermano. Este. Pero ya. Ya sé como que me siento con la libertad. De que. Si un día quiero. Me quiero ir de spa. O quiero ir de shopping con una amiga. Así le puedo dejar los dos. A él. Porque no es lo mismo ir con una niña. Chiquita. O por ejemplo. Que al salón de belleza. Aunque ustedes me conocen. Yo no soy de ir al salón de belleza. Pero así que de repente. Un pedicure. Un manicure. O así. Se la puedo dejar. Y pues. Así es esto de la maternidad. Amigos. Los pequeños van creciendo. Poco a poquito. Te vas como que separando de ellos. Poco a poco. Ustedes saben. Va a llegar un momento. En que nos separemos completamente de ellos. Cuando ellos crezcan. Y decidan hacer su vida. Que son temas que no me gustan hablar. Porque no me los imagino. No me imagino. Yo soy mis pequeñitos. Pero pues yo creo que es por eso que poco a poquito. Te vas cada vez separando más. Cada vez separando más. Cada vez separando más. Para que no sea así como que tan duro. ¿No? Las que tienen hijos ya grandes. Me entienden. O las que ya. Sus hijos ya. Tienen su vida realizada. Por así decir. Que ya son grandes. Ya tienen a lo mejor hasta nietos. Pues saben a qué me refiero. Así que pues. Les cuento. Yo siempre he tratado de. De estar con mis pequeños. Aquí en casa. Decidí no trabajar. Sergio me dio esa opción. Obviamente. Y obviamente. Él me dijo. Que él no quería que yo trabajaba. Yo antes. Trabajaba antes de estar embarazada de Liam. Trabajaba afuera. Y también hacía YouTube. Y pues Sergio me dijo. Que ya no trabajara. Que lo mejor sería. Que me quedara a mantener. A mantener. A cuidar la casa. Mantener la casa. ¿Verdad? Cuidar la casa. Cuidar a Liam. Y pues ya después. Katy. De igual manera. Y siento que. Para mí. Ha sido lo mejor. Como que estar con mis pequeños. Ouch. Tener. No. Y más que nada. Estoy agradecida con Dios. Por. Por darme esa oportunidad. Porque yo sé que no a todo mundo. No todo mundo. Puede tener este. Este privilegio. Porque yo recuerdo. Que donde antes. Sergio trabajaba. Me contó Sergio. Que le preguntaron. Si yo trabajaba. Porque aquí en Estados Unidos. Es muy común. Que los dos trabajen. Porque todo es caro amigos. Aquí. Más en Nueva York. Donde vivíamos. Bueno. Aquí también. Aquí no crean. Que es tan barato. Como otros estados. Que he escuchado. He escuchado de rentas. En otros estados. De 800 dólares. Por una casa. Rentar una casa. O casas mega baratas. De hasta 85 mil. 125 mil. 100. 170. Para mí. Eso es mega barato. Por aquí. A Nueva York. Aunque. Aunque. Les digo. Les hablo mucho de Nueva York. Para las que sean nuevas. Porque yo viví en Nueva York. Muchísimo tiempo. Mis hijos nacieron ahí. Y este. Ay. Se me paró un mosquito. O algo aquí. Ajá. Allá las casas son carísimas. 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 Hasta. Un millón. Y mucho más. Y no son tan nuevas. ¿Verdad? De igual manera. Los apartamentos. Ustedes recuerdan. En el apartamento donde yo vivía. Era un apartamento caro. Pero pues. Antiguito. O sea. No crean que yo estaba pagando lo más barato. No era un apartamento. Que se paga. O sea. Renta cara. Y. No en las mejores. No estaba en malas condiciones. Pero no estaba tan renovado. Yo estaba súper feliz. Fui mega feliz. El tiempo que estuve ahí viviendo con mis nenes. Ahí nació Kathy. Pero bueno. Les digo. Muchas personas aquí en Estados Unidos. Tienen que trabajar los dos. Para poder sustentar la casa. Porque un trabajo no es suficiente. En muchas ocasiones. Entonces. Pues. Me acuerdo que eso le preguntaron a Sergio. Le dijeron. Wow. Es un privilegio. En esta ciudad. Y este. Y en la actualidad. Que. Que. Es un lujo. Algo así. Dijeron. Ahora ser ama de casa. Y créanme que sí. En ciertos estados. Hay estados donde. Donde la renta es mega barata. Y los billes. Y todo eso. Y es que también. En Nueva York. La luz es carísima. El gas. Todo es mega caro. Pues. ¿Quién dice? Nueva York. ¿Verdad? Aunque pues. No es una ciudad. Bueno. Sí. Ya he visto. Que están como que. Construyendo muchos edificios nuevos. Pero tiene su. Su parte. Vieja. Y aunque. Aunque. Donde yo vivía. Era un buen vecindario. Era un buen vecindario. Bueno. Ya les puedo decir. Donde vivía. ¿Verdad? Porque no vivo ahí. Que es Parkchester. Ahí en. Ahí en. Ay. Nueva York. Sí iba a decir. Ahí en Nueva York. Es una buena área. Pues ahí tenía Starbucks en la esquina. Macy's y todo eso. A veces extraño. Un poquito. Pero no. No tanto. Porque como que. Siento que ahí también. Este. Bueno. Aquí vamos a echar el chisme. Un poquito más largo. ¿Eh? Les advierto. Este. Ahí como que. La vida es más rápido. Y todo eso. Sí extraño. Como que la accesibilidad. Porque que tenía. Tenía yo. Muchísimos. Como unos 10 supermercados. A. A. Cuánto diría yo. En menos de dos millas. En menos de una milla y media. Tenía muchísimos supermercados. Tiendas. Ni se diga. No creo que puedo contar. Mexicanas. Había demasiadas. Como unas. No sé. No sé cuántas. Muchos restaurantes. Comida. El tren. Taxis. A la hora que yo quisiera. Uber. Obviamente también. Me imagino que Uber Eats. Yo allá nunca utilicé Uber Eats. Ya lo utilizamos acá. Porque no tenía la necesidad de pedir por Uber Eats. Porque allá este. O íbamos. Porque pues no había pandemia en ese tiempo. O este. O pedíamos delivery. De. 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 Restaurantes. Y este. Es. Es algo que sí extraño. La accesibilidad. De que. Si no tengo leche. Ya no te preocupes. Espero que Sergio llegue. Cuando él llegue. Yo voy aquí en la esquina. Un supermercado. Todas las que vivían en Nueva York. Bueno. Por el área donde yo vivía. Que es el Bronx. Porque también el Bronx es grandísimo. Y el Bronx tiene así como que sus áreas más. Que de hecho parecen así como Nueva Jersey. Que tienen un poquito más alejadas las cosas. Pero pues yo vivía como que un poquito más para acá. No vivía bien en el guero. O sea. En. 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 No sé cómo se diga guero en español. O sea. Sé que se dice como barrio. Pero es como que guero. Es como que. Eh. Un lugar. Un lugar de mala muerte. Por así. Así decimos en México. Para que me entiendan. Este. Pero sí. Sí llegué a vivir en. En. En el guero. Este. Hace muchísimo. Muchísimo tiempo. En ese edificio donde vivíamos. Tenía elevador. Y pues hasta. Pipi. Te llegabas a encontrar. En esos elevadores. Eh. Porque pues. Vivía todo tipo de gente. Pero ese lugar. De verdad. Que parche. Pero bueno. No sé ahora. Pero en el tiempo que yo vivía ahí. Se me hizo mucho más tranquilo. No tanto como aquí. Pero. Pero pues sí. Mucho más. Y este. Pero les digo. Eso es lo único que extraño. Como que la accesibilidad. Eh. Tener así como que. Ah. Si las tortillas. O si. Si me falta leche. Si me falta huevo. Voy rapidito. Aquí caminando. O sea. Y ustedes se dan cuenta. Allá caminando. Podías llegar con todo. Aunque yo recuerdo que se me criticaba por eso. Pero créanme que. Que. En Nueva York. Siempre le he dicho. Sergio. En Nueva York. No es necesario tener carro. Eh. O sea. Si tienes ya como que es. Y más que nada. Otra cosa. El estacionamiento. Créanme. Que hay unos. Estacionamientos. Tan pequeñitos. Que tienes que estar. Pa' atrás. Pa' adelante. Pa' atrás. Pa' adelante. Muchos. Muchos factores. Yo conozco mucha gente que vive en Nueva York. Por muchos años. Y nunca han tenido un carro. Por lo mismo. Porque es un dolor de cabeza. El seguro es carísimo. Allá. Por lo mismo. Ser una ciudad tan metropolitana. Este. Pues más accidentes. Y todo eso. Tráfico. Ni se digas. Por eso que yo. Taxi. Taxi. Y yo no quiero estar. Bregando. Batallando con. Que no encontré estacionamiento. O que lo encontré. Hasta por allá. Ay perdonen amigos. Mi teléfono estaba sonando. Katy me vino a avisar. Y ni me acuerdo. Qué les estaba contando. Pero. Pues sí. Pero bueno ya. Ok. Después de todo eso que les dije. Sinceramente. Sí sentí el gran cambio. Habernos mudado para acá. Aunque estaba. Yo estaba como que. Sí. Sí quiero mudarme. Pero a la vez. Sabía que me iba a venir a un lugar. Donde. Tal vez no estaba la misma accesibilidad. Que había en Nueva York. A ver. Espérenme. Que me escose la nariz. Siempre que grabo. O me escose la nariz. O no sé. Pero. Ay me choca. O sea. Me escose aquí alrededor. Ajá. Este. Pero sí. 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 Sí sentí el cambio. Ahora. Cuando voy para allá. Les cuento. Porque mañana voy a ir. Mañana voy a ir a visitar a mi amiga Gaby. Sergio va a ir al mecánico. Y se va a tardar un poquito. De hecho. Él me dijo. Si quieres te llevo. Y te quedas en la casa de tu amiga un rato. Y ya después regreso por ustedes. Este. Cuando voy para allá. Como que sí siento raro. Siento como que ya me acostumbré aquí. Aquí es un poquito. Aquí no deja de ser ciudad. Porque siento que aún sigue siendo ciudad. A comparación de otros. Yo veo blogs de otras personas. Que viven en otros estados. Como que más. ¿Cómo le llaman? Más. No 100% rurales. Pero así como que más alejados. De la ciudad. Este. En los suburbios le llaman. Este. Entonces. Aquí no es tanto así. Aquí sí tengo. Tienda cerca. Tengo que caminar un poquito más. Y lo que pasa. Que aquí los bloques. Las cuadras son mega. Mega largas. Allí en Nueva York son cortitas las cuadras. Entonces. Puede que a lo mejor. Si en Nueva York cinco cuadras. Aquí puede ser dos cuadras. O así. O mucho más. Yo creo. Dos cuadras. Ha de ser lo de tres de allá. Entonces. Pues sí. Pero pues la verdad. Sí estoy muy contenta aquí. Pues. Hemos vivido muchos cambios aquí. Para bien. Aunque. Sí sentí que a la cuarentena. O sea. Como que nos. A veces como que no cuento ese año. Porque estuvimos encerrados. Siento que nos detuvo. No nos atrasó. Pero como que nos detuvo ahí. Ni nos dejó seguir avanzando. Así como que para muchas cosas. Conoce. Entonces por eso estoy mega mega contenta. Porque pues este año. Ya podemos hacer más cosas. Ya podemos salir. Así que bueno. Ya nos echamos aquí una pequeña plática amena. Oigan. Estoy viendo que por esta chueco aquí. O es mi cámara. Que así lo hace notar. Es que a veces la cámara hace notar las cosas diferente. Por ejemplo. Hace rato. Estaba platicando con mi papi. Y me dijo. Ay es que en tu vlog. Se ve como si. Elían viene bien lejos de ti. Y le dije. No venía básicamente atrás de mí. Y lo que pasa. Sí, sí, sí. Y es ahí donde me doy cuenta. Que a veces. Ustedes ven otra realidad diferente a la mía. Que yo digo. Ay Elían viene aquí atrasito de mí. Y mi cámara tiene. Este. Una pantallita. Ahí pueden ver. Entonces yo vengo viendo a los pequeños siempre atrás. O no siempre de verdad. Pero sí como que digo. Bueno. Aquí viene Elían. O así. Entonces. No sé. No se me preocupen. Yo trato de. Ustedes saben. Mis pequeños para mí son todo. Siempre trato de cuidarlos lo mejor posible. Obviamente uno siempre comete errores como mamá. Verdad. A lo largo de nuestra maternidad. Pero pues cuando les grabo videos así en la calle. Siempre trato de irlos viendo. Ver a mis alrededores. Y. Agradezco a Dios. Aquí en Estados Unidos. O al menos en la zona donde yo vivo. Porque no puedo hablar por todo. Verdad. Por todo el país. Es una zona segura. De igual manera. En Nueva York. A pesar de que es una. Una ciudad. Que se habla mucho. El Bronx. De hecho. Que es muy conocido. Por mucha delincuencia. Y así. Yo nunca. Nunca. El tiempo que vivía ahí. Nunca. Me sentí. Estar en peligro. O así. Y eso que yo utilizaba el tren. Ustedes. Ustedes me viven muchas veces. Creo que sí les grabé muchísimas veces. Cuando. Cuando olía. Me estaba chiquito y así. Y mucho antes de hacer vlogs. Yo siempre anduve en tren. Iba y venía. Y jamás me sentí insegura. O sea. O que mi vida corriera. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Siempre ante todo. Que me ha cuidado mucho. Sentir que mi vida estaba en peligro. O así. Y ni cuando vivía. Así. En el ghetto. Este. Ahí en las zonas. De mala muerte. Dicen por ahí. Escucha muy feo esa palabra. Literalmente. Pero no. No es tan feo como parece. Es como que zonas feas. Como que peligrosas tal vez. Y pues de igual manera. Aquí. Siento que es un lugar. Mega. Mega tranquilo. Pero pues sí. La verdad que. Este estado. Me ha gustado mucho. Que es Nueva Jersey. Muchas de ustedes. Me han preguntado. Que qué tal. Si les recomiendo. Que les. Que les interesaría. Mudarse para acá. Porque somos estados vecinos. Con Nueva York. Para los que no sepan. Y pues la renta. Sí es mucho más barata. Los apartamentos. Les podría decir. No puedo hablar por todos. Porque el apartamento. Si se acuerdan. El último apartamento. Donde vivía allá. Nueva York. Y el último apartamento. Donde vivía aquí. En Nueva Jersey. La anterior a este. Estaba mega. Mega pequeño. Era de dos cuartos. Pero si era como que. Muy pequeño. Es por eso. Que no estuvimos. Ni un año ahí. Estaba mega. Mega pequeño. Mega reducido. El espacio. De la sala. De la cocina. No, no, no. La verdad que no me gustó. Pero sí. Sí ves la diferencia. En la renta. Sí ves la diferencia. En los viles. Aquí la luz. Y el gas. Es más barato. No puedo hablar por todo. ¿Verdad? Pero muchísimo. Es muchísimo. El cambio. La luz. Y todo eso. Ya en Nueva York. Es mega caro. Incluso. Aquí con los aires acondicionados. No nos llega tan cara la luz. Este. Porque ustedes saben. Los aires acondicionados. Jalan mucha luz. Y de igual manera. Tengo un heater que compré allá. Porque donde vivía antes. Había días que no servía la calefacción. No, no, no. Si les contara. Aguas con mi computadora mami. Es que la pequeña por aquí anda. Y es peligrosa amigos. Es peligrosa la Patti. Por allá la conozco. Pero para las personitas que me han preguntado. Mariana. ¿Qué tal? ¿Qué opinas? ¿Sí me recomiendas? La verdad que yo les recomiendo. Así por ejemplo. Si van a comprar. O quieren comprar alguna propiedad aquí. Les recomiendo siempre que vengan. Y renten. Y vean el área. Porque hay muchas áreas. Yo cuando nos mudamos para acá. Pues no sabía. Nos mudamos a otra área. No aquí donde estamos. Nos mudamos a otra área. Y sí era más tranquila que el bronze. Que donde vivía allá en Parchester. Pero aquí todavía es más tranquilo. Y me gusta más. Donde vivía antes. Es como quien. Como que no me gustaba mucho. No me convencía al 100%. Ya puse esto. Porque la pequeña lo andaba trayendo. Es sal. Tienes que jalarle para abrirla. Este. No darle vueltas. Perdón. Pero no quiero que ande regando aquí. Aquí en la mesa. Es que esta pequeña amigos. Me saca de mis casillas. Créanmelo. Que 100%. Véanla. Es una pequeña traviesa. Es por eso que. Yo soy de las personas. Que no juzgan las personas. Por cómo crían a sus hijos. Porque. Cada niño es muy diferente. Aunque ustedes la vean. Ay no. Cati. Bien bonita. Se ve aquí bien tranquilita. No amigos. Y yo soy una mamá. Al igual que ustedes. Yo no soy una mamá perfecta. A lo mejor ustedes son más perfectas que yo. Pero yo si las regaño. De repente les levanto la voz. Les voy a entender. Que lo que hicieron. No está bien. Ustedes saben. Cada quien. Crea a sus hijos a su manera. Pero pues. Yo aquí les comparto un poquito. Más a lo natural. Obviamente. No los voy a estar regañando. Así tan fuerte. Enfrente de ustedes. Porque pues no. Yo sé que ustedes no quieren ver eso. Pero. Pero pues sí. Yo sí los regaño amigos. A mis niños. Pero bueno. Regresando a eso que ustedes me han preguntado. La verdad. Que sí les recomiendo mucho. Que conozcan. Aquí también hay muchos lugares bonitos. Es mucho más tranquilo. Claro que hay supermercados. Pero puede que. Que si. Si vives así como en Nueva York. Donde yo vivía. Tal vez no. No los vas a tener a la vuelta de la esquina. Si vas a requerir. Requerir de un carro. Y más que nada. Porque si hay supermercados. A mi alrededor. Pero yo ya tengo mi favorito. Que es un supermercado hispano. Que es un supermercado latino. Donde venden así como que cosas mexicanas. Y fruta. Fruta latina. Bueno. Hispano. Que utilizamos en varios países. Como cebolla y todo eso. Bueno no. La cebolla es como que muy universal. Como tomate verde. Que es el que utilizamos en México. Pero. Pero pues si amigos. De verdad que. Que a mi. Yo estoy encantada de vivir aquí. Ya me siento un poco parte de aquí. Y eso que no llevo de los dos años. Pero cuando regreso a Nueva York. Como que siento que. Que ya no. Ya no encajo tanto allá. Como que ya me acostumbré un poquito a la vida de aquí. Más que nada. En que la vida es como que más. Un poquito. No tanto. Un poquito más. Menos rápida que allá. Pero si deben tomar en cuenta. Que pues aquí. Si se utiliza más el carro. Pero aquí me parece que hay mucho autobús. Aquí nunca he utilizado el servicio. Porque no conozco. Yo no conozco aquí. No sé qué autobuses tomar. Y no voy a lugares así como que tan lejos. O así. Tal vez si trabajara. A lo mejor necesitara. No sé. Ir en autobús. Está pequeña. Siempre con mis mini infartos. De que pienso que se va a caer. Ajá. Pero aquí también hay autobús. Pero no es la misma accesibilidad. Como en Nueva York. La verdad que. Yo siempre les dije. En Nueva York. No se necesita carro. Y lo sigo sosteniendo. Porque el tren te lleva a toda. Toda parte. De norte a sur. De este a oeste. En cualquier. Cualquier punto cardinal. Que tú quieras. El tren te lleva. Y pues obviamente. Tienes que caminar un poquito. ¿Verdad? Pero no es tanto. Allá como que ni se siente la caminata. De que ves tantas cosas. Tantos edificios. Y aquí. Aquí sí como que. Está un poquito más solo. Para caminar. Sola. Valga la redundancia. Pero bueno amigos. Ya les he echado un poquito. De una. De plática. Pues ustedes saben. De repente. Para echar el chismecito. Y porque hace tiempo. Alguna de ustedes. Me había. Me había preguntado eso. Y pues la verdad. Que. Que yo estoy contenta aquí. Me siento muy bien. Mis pequeños. Muy bien. Este. Pues. Pues nada. Bueno. Por el día de hoy. Yo creo que ya los voy a dejar. Amigos. Ya voy a ir a dormir a la Katy. Liam ya está dormido. Y pues. Ya estoy viendo que mi cabello. Ya se me. Estoy viendo que mi cabello. Ya se me está secando. Así que. Tiene mucho que no me despido. En los vlogs. Muchas gracias por su apoyo. Les mando. Un fuerte. Abrazote. A más. No poder amigas. Gracias por vernos. Se les aprecia. Se les aprecia. Se les quiere mucho. Y nos vemos para la próxima. En otro vlog. También. Aquí. La señora Sal. Se despide de ustedes. Bye. La señora Sal. La señora Sal. La señora Sal. Gracias por ver el video.